ya vieron nuestro contenido y ya estamos acá sentado con una gran amiga en el fan núñez que hoy vino más sexy que nunca y para colmo del lado mío que tiene el abierto el vestido yo creo que fue de maldad elfa comentó a don carlos cuando nos vamos cuando antes de empezar don carlos yo creo que en el fase le quedaron los pantalones en el camerino y en el fallo yo creo que fue la primera que boceo de allá mejor todavía me encanta y anda así anda así abusando no tengo frío yo estoy bien señores lo que no se exhibe no se vende o sea que tú estás vendiendo no estoy vendiendo nada yo me mato demasiado en el gimnasio como para estar ocultando esta piel pero ya te compraron el fa fue ya esta mañana por ejemplo cuando tú te ponía ese vestido hubo alguien que te dijo si te queda bien yo misma en el espejo me vi y dije me queda muy bien dejaste a alguien en la cama nadie en la cama se fue alguien antes que te levantarán pero no me voy a parar porque no me voy a parar y andabas en trajes de baño como como así como que normal satúa como provocando situaciones el fanúñez eso es mental es que yo es que señores el día que por eso causó sensación efectivamente es muy raro tú verme mostrando mucha mucha piel y ese día yo estaba haciendo una transmisión para telemicro desde un torneo de voleibol y efectivamente hacía mucho calor yo estaba vestida como una jugadora de voleibol jugando voleibol y entonces porque andaba así sin un pareo ni siquiera yo tenía un pantaloncito pero me lo quité para transmitir y sabe lo que transmitiste ahora qué transmitir en el faquicia el español de este preámbulo no terminamos la conversación mía y de rené ahora yo puedo saludar hola rené yo como te sientes con la entrada de caro brito de extremo extremo y ojo porque obviamente le estoy preguntando a nelfa como tal como en talento pero también cómo está el ambiente y cómo se siente y la diferencia en el antes y después de caro brito de extremo extremo nosotras estamos muy felices en verdad yo creo que el equipo está más compenetrado que nunca en las cuatro tanto jenny blanco verónica batista maria luisa molina y yo hemos conectado sumamente bien a lo largo de los meses y es normal que en un principio a veces cuando tú entras en un proyecto donde no habías trabajado con algunos talentos uno tiene que adaptarse y empezar a conocerse con la integración ahora de caro brito caro lo que tiene son creo que va para dos semanas la próxima semana y hasta el momento pues todo ha marchado sumamente bien hasta el momento dice ella sembrando la posibilidad de un cortecito en instagram creo me parece que fue ayer o antes de ayer donde estaban en la presentación con michael y la primera que fue fue maria maria luisa que ojo esa muchacha me encanta es parece cero conflictos ustedes pelean con maria luisa es imposible verdad que parece cero conflicto sí de esta gente como que se ve tan subir y no sé que al final señores todo no es lo que se ve porque dicen de mí que yo soy una persona conflictiva yo tengo un carácter fuerte pero no es que yo sea una persona conflictiva al contrario yo trato de evitar todo eso pero tampoco me dejo pisotear pero no me deja pero ella no respondió o sea qué pasó porque vi que en el cortecito no sé si hay una parte más extensa que lo explica mejor que la dejaron sola en la presentación cuando ella estaba diciendo porque yo porque yo porque tú le dijiste como como que tú le dijiste que que ella había hecho que ella merecía ganar ese carro y entonces como que un dime tú direte de que a ti no te gusta el sonido que la bulla que eso fue montado de verdad sí no eso fue algo que fluyó en el show es que nosotros simplemente es lo que pasa fluye no es nada planificado y la gente lamentablemente cree que uno siempre se está matando y eso simplemente fue parte de la interacción de la entrada se dio y si ustedes creen que nosotros estamos matando pues qué mal que usted entienda que nosotras nos llevamos muy mal porque es todo lo contrario nosotros nos llevamos sumamente bien ahora que la gente entienda eso ya es otra cosa y si hablan muy mal de cómo vamos entonces como sociedad hay muchas cosas que se planifican si se montan y ahí hay sonidos que tú dices bueno yo creo que vamos a hacer esto y vamos a llamar la atención de la gente hay cosas que sí y hay cosas que no dentro de aquellos conflictos que se vuelven virales pero que no te gustan o te han hecho sufrir bastante cuál de todos esos escándalos son los que dicen delfa estoy llorando no me gustó lo que pasó no porque todo lo que ha pasado conmigo no ha sido nada planificado yo nunca he buscado nada de lo que ha pasado conmigo han sido cosas que se dan incluso todo lo que he vivido me ha servido hasta para tratar de saber manejar ciertas situaciones y no volver a caer en lo mismo por eso es que quizás ustedes ven que han bajado un poco el tema conmigo a pesar de que siempre están buscándole la vuelta para ver buscar una reacción de mi parte pero no lo van a conseguir porque yo entiendo que uno pasa las cosas para eso mismo para uno poder aprender ha sido un proceso muy difícil que tú sabes perfectamente yo acá de donde yo vengo la formación que tengo unos padres sumamente responsables y muy sensibles en muchos aspectos y ha sido una de las cosas que más trabajo me ha dado poder demostrarles a ellos o no demostrarles sino enseñarlos a cómo lidiar con esta situación tan que no vean nada lo tuyo no tomar todo ese modo personal entonces eso ha sido como lo más difícil el hecho de que cuando tocan una parte de mí que tiene que ver mucho con la moral y con la dignidad el no ver a mis padres afectados pero yo siento que al final el que me conoce desde entonces está consciente de que sí y que no efectivamente es una realidad en mi vida me pasa lo más o menos lo mismo que a ti o eso ayer decía correa en el mañanero porque a veces uno dice algo y eso como que llega a una trascendencia que uno ni siquiera le está buscando es que eres conflictiva eres conflictiva no lo soy no lo soy el caso es que quiero saber de todo lo que se ha dicho de ti que te entiendo bastante con la parte familiar cuál es la mentira más grande que tú has visto a nivel público que te ha afectado realmente con chelirín es que no no vale la pena traer eso a colación porque que eso incluso cuando viene a ver gente que nos está viendo que ni siquiera ha visto esa basura y no vale la pena yo no ha visto esa basura no vale la pena yo mencionar eso aquí porque cuando viene a ver la gente no tiene ni idea de que no vale la pena la palabra se toma de quien se dice vamos a darle un poquito para atrás entonces el tema no lo quiere para no lo quiere tratar pero qué ocurrió con el tema aquel cuando chocaron tu vehículo una una señora que intentó chocarte en una plaza no te chocó de hecho te laceró me atropellaron te atropellaron exacto no fue el vehículo fue a ti entonces eso tú me lo llevaste legalmente en qué paró nada legalmente porque eso fue una mentira todo lo que se inventaron en las redes espérate pero la realidad porque te atropelló claro me atropellaron y tú no procediste contra esa persona sí claro que sí y que en qué paró todo ese proceso cómo lo solucionaron la persona nunca apareció la persona nunca o sea la persona que te atropelló no fue la persona que se dijo públicamente que te atropelló sino que es un accidente de decir en los medios de comunicación de aclarar la misma vaina porque es que no tiene nada que ver no tiene que ver una cosa con la otra pero eso es un accidente señores un accidente y lo que hicieron extra extra extrapolar lo que hicieron lo que hicieron pero eso siente común y corriente que tenemos accidentes de vez en cuando entonces porque necesariamente una mujer que trabaja en los medios de comunicación cuando sufre un accidente tiene que ser porque una tipa por otra persona te chocó eso sí habla mucho entonces de nosotros como sociedad en el tema judicial porque hay un vídeo claramente donde se ve una persona que te atropella hay un vídeo de una persona que te falta que huye de la escena con un vehículo que tiene una placa que se identifica y que nuestra justicia no la identifique la presa y tome cartas en el asunto para eso es grave exacto los procesos aquí son sumamente desgastantes entonces también a veces por eso uno tiende a limitarse en algunas cosas pero va a llegar a un punto en el que hay que tomar cartas en el asunto porque todo tiene un límite pero en ese sentido en el fa tú acabas de decir que estás tratando como de evitar los temas que te afecten sobre todo en la vida personal has llamado tú a alguien a capítulos que ha dicho algo de ti que tú dices no pero es que fulano y lo llama personalmente o la llama personalmente le dice por favor bájale algo que eso no es así no no te pasaste y yo no le voy a dar importancia y si se ven en una actividad por ejemplo se saludan normal a mí a mí alguien que quiero mucho siempre me dijo que fue mi maestro y que hoy en día yo lo considero mi padre siempre me ha dicho el que te maltrata dale amor y ya con eso y eso lo que tú ha hecho con la pitoniza que yo vi que antes la pitoniza te maltrataba muchísimo como maltrata muchísima gente y ahora yo te veo compartiendo sed con ella cuéntame más o menos de esa experiencia de verdad ya lograron tener una amistad ha pasado algo más cuéntame de eso por eso te lo estoy preguntando porque como irina pero jamás en el momento hasta el momento porque ahorita si me ofrece mucho dinero si trabajaría con él quiero ver si hay una posibilidad y tú me diga no miren la vida real él es un buen ser humano dale el chance vamos a invitar algo así o sea quiero saber su relación cómo ha sido tú necesitas escuchar esas palabras sí sí claro claro que sí señor pero es que la pito ay dios mío pito es un personaje es un personaje que si tú lo sabes tratar lo sabes lidiar yo creo que te puedes encontrar un excelente profesional en el fondo es un trabajador es un trabajador incansable y de los pocos personajes que hay en la república dominicana el que más ha dado resultados yo creo que ha sido la pitoniza y a pesar de que fuera del personaje yo siento que a veces se lo traga al el nombre del se me olvida gozoso se lo traga él ha sabido manejarse ahora acuérdate quien la que estaba ahí antes de que entrar al apito a la uca era yo la que tuvo que realmente bajarle un chin fue ella no quiero que se nos escape los detalles los últimos acontecimientos que han sucedido en la república dominicana y no me quiero ni reír tanto no me quiero reír no porque esto es muy serio pero de verdad no nada más me voy a reír diciendo que tú le metió al bloque como dice robert la palabra está así como bonito bonitoso verdad le metiste al bloque en elfa entonces no pero para para hablar en este momento de un tema muy serio como que no estamos extralimitando o estamos haciéndolo demasiado mal o bien esto de los últimos acontecimientos en la farándula en estos días vemos a el problema de la tora la torita con casimira vemos también el tema de tamara con con amé con gaby que es esto a ti te gusta lo que ves o tú prefieres como que no vamos estamos como pasando no 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 yo lo he dicho lo recalco aquí y siempre lo expreso a través de la uca por la bacana 105.7 a mí me da mucha vergüenza todo lo que está pasando a nivel comunicacional a mí me da mucha lástima y a la misma vez hasta náuseas y lo recalco sea no esto es un reflejo de lo que lamentablemente cómo va la sociedad esto se ha vuelto una carnicería esto se ha vuelto un o sea se han hecho de los medios una manera de hacer como un festín de la moral y de la dignidad de la gente no existe el pudor no existe la vergüenza y hasta se ha normalizado ese tipo de violencia a nivel comunicacional para mí eso es totalmente inaceptable yo no voy ni nunca aceptaré ese tipo de situaciones incluso la gente malinterpreta a veces mis comentarios con relación a que yo no ataco absolutamente a nadie señores yo tengo un comentario per se muy imparcial sin mencionar absolutamente a nadie y si a usted le sirve el sombrero pues que lamentablemente tu frase en él fue de vez en cuando también tu frase sí pero que mencionó a nadie entonces es 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 lamentable como yo acá está dice nunca he ido con eso y aún mantengo el hecho de tratar de hacer comunicación con respeto con dignidad y sobre todo con altura viejo sabaina se ha perdido eso se va a acabar un día a propósito de eso tiene que acabar un día como te sientes tú como profesional de la comunicación sabemos que te costó el paso a entrar ya a la palestra local full en santo domingo que tú decías de que no que yo era taponera que yo hacía que si yo que yo era taponera aquí en muchísimos lados entonces te veíamos como una chichiguita para aquí para allá estaban en todos los programas te veía por aquí en entrevistas conducía dos semanas y ahora te veo como más tranquila como que está más dispuesta a afrontar el ser nelfala pero que ya yo tengo trabajo para que yo andaba dando bandazos ojo toma ahí o sea cuando ustedes me vieron a mí de taponera y cubriendo sin número y de ping pong como me dijeron en aquel entonces señores yo llegué a la capital sin nada yo llegué a la capital sin trabajo yo llegué a la capital y yo no tenía ningún tipo de propuestas y yo es verdad que sentada en mi casa o en la vega a mí me iban a llegar los trabajos yo tenía que demostrar en el terreno de juego para yo hice mi diligencia me vieron en los medios de comunicación y así mismo llegó lo de la universidad de la calle y luego llegó lo de telemicro y así mismo pasó que por cierto tengo una pregunta con lo de meterle al bloque en la semana no no pero no porque le voy a meter yo la semana pasada no recuerdo y no sé porque también vi el corte entonces lo busqué completo el programa y o no lo subieron a youtube o no está enrique hizo un comentario muy jocoso sobre el tipo de mujer que yo soy y que yo le pago a las meseras para que me cuenten todo lo de joan en las discotecas sí entonces tú reaccionaste y dijiste pero ese muchacho no vive aquí en que enrique por cierto en que en que en que en qué sentido fue tu comentario que él no vive aquí pero ese muchacho no vive aquí o sea no en qué sentido fue ese comentario porque me lo encontré extraño que enrique dijera ese tipo de cosas cuando se supone que tú tiene que tú haces vida en eeuu con él y cuando vienes aquí de visita eso fue un simple comentario no yo me lo encontré extraño porque él en mi círculo saben que por ejemplo nosotros duramos una semana separados y una semana juntos porque vivimos tanto aquí como allá y tenemos casa en ambos lugares y vivimos juntos entonces este muchacho vive allá no sé me parece que ese comentario no iba ahí tengo que preguntarle a nelfa a qué se refería en nada simplemente fue a propósito de que se está como armando un conflictico aquí a propósito de mi pregunta va en base a lo que tú vas a hacer ahora yo yo en el fatigua aclarar señores que yo no le meto al bloque yo detesto ese término para pero no me mira a mí así con ese dedito pero si está metiendo lo que pasa es que la gente se equivoca conmigo la gente cree que yo tengo un sistema y a mí de verdad efectivamente detesto las controversias y las situaciones y los conflictos bueno hablando de conflictos hablando de conflictos te voy a entregar acá pero por qué no me pueden poner gente gente que no conoce gente que tú qué opinas tú de estas personas mira ahí hay ocho imágenes del 8 al del 1 al 8 el 8 es el menos conflictivo para que le vayas dando la puntuación de acuerdo a tu parecer en los medios no me pusieron tigres que tan bueno y cosas así los tres tipos que están más buenos del medio los tres tipos que tengo que refrescarme los tres que están más buenos del medio ahora mismo el boli el boli pero enrique cuelli enrique cuelli el negro se ve bien el negro se ve bien el negro se ve bien ah tú sabes que sergio carlos me gusta más que el dh a mí que es para que no él lo sabe yo se lo he dicho públicamente ve vamos a salir de esto para que no tengamos mario mario con el cosa el 8 es la persona menos conflictiva para ti de ese ranking que está ahí todos son uno en el bar se pasó al examen aquí le das el 8 menos conflictivo señor pero atentos a relajo hablamos de todo menos de mi trabajo qué cosa bueno pero te preguntamos no no hablamos de nada de mi trabajo de lo que estoy haciendo miren enumerando y hablándonos de tu trabajo entonces déjame ver la culpa de yo casta yo casta vino de la vega a preguntarte a ti que se está metiendo al bloque la culpa de yo casta de verdad próximo que dijo que en la capital la mayor una sola vegana que está triunfando yo casta no no lo que no lo me jodió tú sabes que tú sabes yo acá oye como es breve a mí de relajarme de que hay un bloque vegano aquí hay un bloque lo que me ganó aquí hay un bloque lo que no lo que arranque el 8 voy a poner a gabi el 8 porque yo no considero a gabi una o sea en comparación con lo que se supone que estamos aquí verdad el 8 ok ay dios mío pero tú es el 8 al revés eso vi yo y el 8 al revés tú eres así como al revés de los números tú eres y el 8 se hace lo hiciste al revés pero todavía sigue sigue perdón deja ver el 7 estamos aprendiendo cosas con él fue aquí el 7 son las vegas que lo hacen así yo voy a poner a li david porque el 7 a li david el 7 a li david lo que pasa es que lo de li david es sarcasmo lo de li david es mucho sarcasmo yo no creo que sea y humor y ese es su trabajo de eso ya yo sé mañana cuando se va a hacerme un lío no eso es sarcasmo eso es sarcasmo eh dios mío en el 6 en el 6 en el 6 te entiendo mira para acá abajo que está caro la producción fue muy cruel contigo si te la pusieron difícil en el 6 yo yo voy a poner a ingrid y la aprecio mucho es una ya no dimos cuenta es una chamaquita no yo la aprecio porque ella es una chamaquita que a pesar de que ella tenga verdad su forma es una muchacha muy preparada pero como chamaquita nelfa ingrid ingrid es más adulta que tú no tranquilo tranquilo que eso es sarcasmo eso es sarcasmo eso es sarcasmo no me sé la edad de ingrid ay pero yo siento que en las 5 deja tu chinchas yo voy a poner a wilson a wilson ay mi madre es que wilson directo al chao no porque es que wilson es el que te pone la bola porque tú la batés oh no es un tema como que él sea tan conflictivo el picha el picha el picha pero él no y él es un tipo muy claro o sea a mi me gusta yo conozco a wilson de hace muchos años cuando trabajaba con el soja bien el cocodrilo es una estrella lo que pasa es que él tuvo ese si tuvo que meterle al bloque ok o sea que está forzado metiéndole al bloque no porque la única manera en la que él pudo resaltar o destacarse ay como o sea que si wilson suave se mantuviera diferente no lo tuviera pegado es lamentable que él lo sabe porque él mismo lo admite y lo dice ay para que lo sepa entonces en el cuarto o sea que eso va a salir ahora el que elfa se come a wilson suave pero con sarcasmo eso es sarcasmo eso es sarcasmo eso es sarcasmo número 4 número 4 irina pegué ah no yo no estoy ahí mira tú sabes que yo tuve la oportunidad de conocer a tamara un poco más de cerca y ella con todo y cara ella es complicada pero ella es muy buena persona en verdad honestamente que ella sí pero está dando el número 4 es buena persona pero está dando el número 4 ella es muy frontal ok ella es muy frontal pero tanto así de conflictiva incluso cuando ella me conoció ella me dijo yo no sé que lo que tanto atacan a nelfos y nelfos no es de nada porque que lo que te digo hay una percepción que se creó parte de mí que todavía hay mucha gente que le ha costado de verdad ah no pero es como por amiguismo por qué tú crees esa percepción tuya como de conflictiva quizás porque yo no yo me resisto a ser igual al resto o sea que tú le dices me da brega yo tratar de cambiar mi esencia y mi forma para tratar de pertenecer en verdad me da mucha brega me ha dado mucha brega pero wilson lo hizo nos vamos entonces con el número 3 qué bien por él el número 3 entonces nelfa el número 3 nelfa espérate es verdad que tú tienes un vaqueo de que tú tienes un vaqueo como así número 3 número 3 si yo tuviera un vaqueo yo no estuviera pasando tanto trabajo ok el número 3 yo se lo voy a dar a Caro tu amiga Caro mi nueva compañera Caro Brito tú sabes que yo la voy a chancear porque mucha gente antes de que ella entrara el programa decía que Caro Brito pero tal cosa cuídate así mismo decían de mí antes de yo entrar a telemicro y sin embargo toda esa percepción ha cambiado porque es que la gente te crea un feedback que no es la realidad hasta que después que tú conoces una persona entonces no necesariamente está siendo empática con Caro entonces está siendo empática con Caro déjame agregar algo a tu comentario que no estoy totalmente de acuerdo también hay gente que sí es conflictiva que sí tiene problemas con todo el mundo y que en su momento en su trayectoria le ha tocado cambiar forzosamente y ha mejorado entonces tú conoces una versión mejorada de la que conoció otra persona es probable estoy totalmente de acuerdo contigo puede ser así por eso no le dio y la risita de ella creo que hubo como algo de aquí no pero es de verdad porque hay gente que conoció una Mabel y hoy conoce otra Mabel eso es verdad eso es verdad nos quedan dos lugares uno para la rubia del toque de queda y otro increíble la rubia del toque de queda no no y Amelia Alcandra número dos número uno eh Maray Maray como es como se llama ella la rubia ella se llama Rosa Rosa Marte Rosa Marte Rosa Rubia Rosa Marte la más bella de República Dominicana la más preparada ajá miren yo tengo un tema aquí una porque es que que pasa yo lo que siempre he sentido de Amelia es que ella está inmersa en un personaje ok ella en el fondo es una muy buena muchacha detrás de los micrófonos en este caso en la radio ella es totalmente distinta a esa Amelia respondona contestataria impulsiva que normalmente se ve yo la voy a poner aquí porque lamentablemente ella tiene una posición dentro de la radio aguanta osea tu le vas a dar el numero dos a Amelia si en serio Amelia se ganó el uno hombre ay no claro que no osea no 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 yo a Amelia me quejo no puede ser que tu me pongas a la rubia del toque de queda por encima Amelia es un personaje Amelia es un personaje es más yo no pondría Amelia no en el dos no yo la pondría en el seis yo también pero hagan ustedes su pizarra entonces ok ok mientras tanto el numero uno para la rubia para la rubia no ya no te queda mas numero dejate buscando lo va a pensar o me quiere modificar algo una pero no tengo nada que agregar última pregunta para Nelfa no tengo nada que agregar aquí están los conflictivos que te puso producción para que tu hicieras un ranking ay 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 yo te voy a quitar yo te voy a quitar entonces este círculo que esta aqui es de la cara que Nelfa Núñez piensa que es la persona mas conflictiva y que le va a dar un cero entonces en vez de ponerle el cero que se lo puse yo pon el nombre ay subete ese sueldo Mabel subetelo ella es una persona conflictiva la persona mas conflictiva de ahí de los medios que quizá no este ahí producción no sabe que tu la consideras mas conflictiva que todo el que esta Nelfa gracias por acompañarnos no déjala tu pones el nombre ahí y te vas que va calladito mira aquí vamos a hacer todos los micrófonos y ustedes se van a pausa ok ok al regreso viene el bar en español si si viene Ju viene reportando si si silencio bajen un poquito las luces por favor para entrar en un ambiente de intimidad un ambiente conflictivo cargado drama risita del lado de Nelfa Núñez y sin sarcasmo dejen que ella haga su numero cero y no me la por favor dejenla tranquila te dejo te dejo cero sesgos que le estoy dando mente y como que señores producción ayúdenme no eso eso es el parecer de Nelfa que no se que no se que no se con el nombre de una persona conflictiva y que faltó ahí abajo si tu quieres dilo y no lo otra mujer que falta porque es otra mujer que no se que mujer ni mujer que se yo puede ser hombre o mujer no importa o la dos cosas puede ser la dos cosas si porque también puede ser es verdad o puede ser puede ser mixto puede ser jamón, queso, pollo y uuuu ay si lo tiene ya le llego le llego pero no lo quiere escribir ay se llego se lo vi ahí en la frente mira dímelo en secreto que yo lo escribo dímelo ay ese si es grande ay si es grande Irina pero escríbelo por lo Irina que paso Irina oégatela escríbelo si me lo dice a mi yo lo escribo mira voy a escribir lo que ella me escribió lo que ella me dijo señores el nombre es un nombre que queremos tú me lo acabas de dar dime si lo escribo o no Irina cuidado con lo que tú vas a poner cuidado con lo que tú vas a poner si puede interpretar mal aquí la cosa que es lo que pasa dime si lo escribo o no dime que tu vas a escribir no lo que tú me dijiste la mujer grande si eh grande es Dios alta jajaja ya es un conflicto para la gente ya Irina y Nelfo se caen por la altura lo escribo o no lo escribo ustedes tienen un show esto está a las dos señores ella escribió no te dijo te dijo eso ella escribió pausa ya regresamos ya regresamos toma de que se habla español hay fogón hay fogón hay pero que ella escribió el apanigo del tibucionado y veía